Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a la última cápsula del año, cápsula número 8 del mes de diciembre. Muy bien, antes de comenzar y explicar lo que vamos a trabajar hoy, agradecer al Consejo Regional, a sus consejeros por la oportunidad de estar realizando estas cápsulas a través de las redes sociales para todos ustedes. La clase de hoy vamos a trabajar, seguimos trabajando en entrenamiento cardiovascular a través del método de intervalos, ¿ya? Son 16 minutos de intervalos donde trabajamos con el protocolo Tabata, que son 20 segundos de trabajo intenso por día de descanso activo. ¿Ya? La clase de hoy seguimos trabajando cuerpo completo y nos enfocamos un poquito más en el abdomen. Perfecto. Para la clase de hoy no necesitamos ningún tipo de implemento, solamente hidratación y nada más que eso. Comenzamos con la movilidad articular. Hombro hacia delante, amplio y suave. Recuerda, 10 repeticiones por cada movimiento. Atrás. Muy bien. Bracios al tendido, cruzamos el frente. Muy bien. Arriba y abajo. 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 Muy bien. Seguimos con las muñecas. Muy bien. Tomamos las manos, adiciendo los codos al frente. Muy bien. Fijamos la cadera, giramos el tronco de un lado al otro. Muy bien, saca pecho, espalda recta, vista al frente Manos a los costados, tocamos rodillas sin bajar el tronco Siempre recto mirando al frente Muy bien, mano en la cadera, espalda recta Siempre esta rodilla, bajo y subo Muy bien, separa los pies, brazo extendido, cruzado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Seguimos con rodillas, pie paralelo al ancho de la cadera, toma rodillas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Todavía abajo Muy bien, cambio Vamos, esta parte de la clase es muy importante, no te la puedes saltar Ni esta ni el calentamiento, todas las partes de la clase son muy importantes Así que la clase hay que realizarla desde el principio, fin, movilidad, calentamiento, desarrolla la parte más intensa Y luego la vuelta de la clase, donde bajamos el pulso y estiramos un poquito Vamos Últimos dos ejercicios, como siempre hacemos ejercicios compuestos, que son sentadillas y estocadas Vamos a hacer ocho sentadillas, ocho estocadas frontales, alternadas Vamos, y vamos abajo, suave hasta donde puedas Uno, dos, tres, cuatro, vamos Cinco, seis, siete, ocho Mando en la cadera, paso al frente Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Ocho Muy bien, ¿estamos listos? Nos preparamos para el calentamiento Vamos con todo Muy bien, luego de haber realizado movilidad articular, nos vamos con el calentamiento Son cinco ejercicios, doce repeticiones de cada uno Y hacemos tres series, solamente tres series Comenzamos, primer ejercicio va a ser sentadillas con elevación de rodillas Entonces, bajo, subo, uno Dos Tres Arriba Cuatro Cinco Hasta la cadera Seis Subo la rodilla Siete Ocho Nueve Nueve Diez Tomas Uno Dos Muy bien Segundo ejercicio de calentamiento Escaladora de montaña Vamos a una plancha Una plancha ya hecha Y vamos acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tercer ejercicio, seguimos en plancha Ahora hacemos tijeras En la tendida se para y junta, pero en plancha Entonces, bloqueo la plancha abajo Y voy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Arriba Cuarto ejercicio Tijeras de pie Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Y quinto ejercicio, sentad y con salto Salto y caigo suave Con cinco centímetros que salte, está bien Ahora necesitamos tocar el techo Arriba Uno Dos Tres Lo importante es activar la caída Cuatro Seis Ocho Nueve Diez Uno Y dos Muy bien Estos cinco ejercicios Dos ejercicios Lo hacemos tres veces Primera serie Suave Segunda serie un poquito más intenso Y tercera A tu máximo Muy bien Ahora nos vamos con el desarrollo de la clase Como dije anteriormente Son Dieciséis minutos Los cuales se dividen en cuatro series de cuatro minutos Cada serie de cuatro minutos son ocho ejercicios Cada ejercicio se trabaja Veinte segundos al máximo Y tenemos una pausa de diez segundos Activa ¿Qué se refiere? Marcha en el lugar Trota en el lugar ¿Ya? Sin descanso Pasivo ¿Ya? Siempre en movimiento Subimos intensidad Bajamos intensidad Veinte segundos intenso Diez un poquito más suave Y volvemos a subir la intensidad a los veinte segundos Siguiente Serie de cuatro minutos Puede descansar De treinta A sesenta segundos Entre una serie y otra ¿Ya? Si no necesita descanso Puede hacer dos series Descansar un minuto Y hacer luego las otras dos series ¿Ya? Si es capaz Y puede hacer las cuatro series continuas Inténtalo ¿Listo? Nos preparamos Un poquito de agua Y nos vamos con la primera serie de cuatro minutos Primer ejercicio Tijeras Fleta un poquito rodilla Caer atrás Y vamos acá Veinte segundos Mantengo cada uno a su ritmo Mantengo la ejecución del ejercicio Durante los veinte segundos Muy bien Lo resuelto en el lugar Segundo ejercicio Hacemos Simulamos un salto de la cuerda Saca pecho Ombro de atrás Salta un punta de pie Y mueva las manos Acá Perfecto Muy bien Tercer ejercicio Lo hicimos en el calentamiento Pero luego va a ser un poquito más intenso Bloquean planchas Escaladores de montaña Muy bien Cuarto ejercicio Hacemos una plancha Pero ahora hacemos la ligera Una pierna a la vez Bloqueo y voy Uno Dos Uno y uno Junto al medio Al lado Al medio Al lado Mando arriba Cuarto ejercicio Hacemos una plancha Y lo damos los hombros Uno y uno Acá Uno Dos Tres Lo más firme que pueda la plancha Muy bien Arriba Cuarto ejercicio Quinto ejercicio Perdón Escaladores cruzados Lo voy a hacer De lado Ahora Codo con rodillas Cruzado Uno Dos Tres Cuatro Cruzado 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 Arriba El último dos ejercicios Lo más intenso Séptimo ejercicio Hacemos vulpi con brazos extendidos Recuerda Descanso activo Ahora Apoya los brazos Atrás Adelante Recupero Último ejercicio Octavo Skipping en el lugar Subo rodillas Mueve los brazos Arriba Arriba Muy bien Hidratamos Toma el descanso que necesites Y vamos para las siguientes tres series Con todo Perfecto Si ya terminaste Las cuatro series De cuatro minutos Estamos listos para La vuelta a la calma Y elongar Muy bien Separa los pies al ancho de la cadera Inhala profundo arriba Exhala abajo Inhala Exhala Una vez más Y bota Muy bien Comenzamos a mancar Del tren superior Hacia abajo Agamos antebrazos Extiendo el codo Lo más que pueda Mantengo diez segundos Por posición Muy bien Gira la mano Cambio Muy bien Cambio Gira Hombro Muy bien Ahora si Hombro Grazo tendido Agarras el pecho Mantengo Cambio Cambio Muy bien Contra la toma Y elongamos el tríceps Por atrás de la cabeza Toma el codo Calga hacia abajo Cambio Muy bien Relajamos los brazos Ahora Llegamos por el tren inferior Flexa una rodilla La otra extendida Toma la punta del pie Tira hacia arriba Cambio Muy bien Arriba Llegamos cuádriceps Brazo extendido La otra mano La punta del pie Junta la rodilla Salga hacia adelante Mantengo Suelta suave Cambio Suelta suave Suelta suave Suelta suave Muy bien Mano en la cadera Paso al frente Posiciones tocadas Bajo en la cadera Salgo los pechos Hombros atrás Mantengo Cambio 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 Acá Arriba Y en paralelo Agancho a la cadera Inhala profundo Arriba Exhala Deja caer el tronco Abajo Rodilla extendida Brazo relajado Baja el tronco Lo más que puedes Abajo Te quedas Bien Abajo Voy arriba Nuevamente Inhalo Profundo arriba Exhalo Deja caer el tronco Muy bien Mantén el abdomen Y sube lentamente Arriba Muy bien Hemos terminado Última cápsula del año Antes de pedirnos Agradecer al consejo regional A su consejero Por la oportunidad De estar realizando Estos talleres Para la región De Oji En Colchagua Y especialmente Para Santa Cruz Nos vemos el próximo año Que lo pasen súper bien Chau chau Chau